Bueno, nueva serie de Antena 3, Matadero, cuéntanos un poquito que estamos ahí todos esperando. Pues Matadero es una serie bastante sorprendente, yo creo que es una gran historia, un gran guión, está hecho maravillosamente la estructura y con unos personajes únicos, yo creo que tienen muchísima profundidad y son muy reales, están muy bien construidos, son bastante sorprendentes. ¿Y cómo va a ser el tuyo? Porque ya sabemos que en un thriller nos tenemos que esperar sorpresas de todos lados, hasta del que menos parece que tiene, que seguro que algo saca. Pues Almudena es una mujer muy impulsiva, es una mujer muy kamikaze y bueno, yo creo que eso define muy inconsciente su carácter. Luego todos tienen una necesidad vital muy clara que eso hace también que vayan muy a tierra y que no sean locos, no sean personas que desde donde han salido extraterrestres. Entonces esa mezcla de cómo solucionar las cosas que les van pasando, cómo toman decisiones, es lo que genera toda la historia y lo que le empieza a dar riqueza a cada personaje. ¿Cómo se va a ver metida ella en todo lo que es lo del triple asesinato del comienzo? Porque hay muchas rencillas familiares, hay muchos asuntos oscuros, ¿cómo le va a afectar a Almudena? Le va a afectar muchísimo, es lo que va a hacer que se mueva, que se empiece a mover. Yo creo que todo es como casual, o sea el azar, la casualidad de la vida le va poniendo en unos problemas que ella va intentando solucionar, va de una manera bastante kamikaze inconsciente, va aprovechando todo lo que empieza a pasar para tomar un camino hacia adelante que probablemente no le va a ser fácil salir de él. ¿Y cómo vamos a ver esa mezcla de thriller y comedia? Porque es verdad que a lo mejor el espectador está más acostumbrado a ver los dos géneros por separado, pero aquí llega que se fusionan, es también un riesgo, ¿no? Sí, eso también es el reto de la serie y lo que tiene de bonito y de original y novedoso. Yo creo que aquí no se está acostumbrado a ver un thriller con tintes de humor negro. Y hemos tenido muchísimo cuidado, hemos hablado mucho en los ensayos, con los directores, lo tenían muy claro y es un tono difícil porque parte de la situación, gracias a que tenemos un gran guión, podemos hacerlo. Yo creo que siempre andamos con mucho cuidado con el detalle, con el matiz, porque todos los personajes tienen muchísimos matices y trabajando la situación, o sea, jugando de verdad lo más verosímil posible a jugar la situación, ¿no? Pero la situación es, pues lógicamente como en la vida, ¿no? La realidad supera la ficción, entonces pasan cosas que evidentemente pues te sonríes porque son tremendas o porque son sorpresas, ¿no? Y así es la vida. ¿Y qué parte de la España profunda vamos a conocer? Porque me imagino que es más el núcleo de un pueblo, de una familia, algo más centralizado. ¿Esto se va a tomar más en tono comedia? No, o sea, no es que se fuerce por eso la comedia, como te digo, la comedia sale de lo que pasa, ¿no? De la situación y de cómo reaccionan los personajes a lo que se les presenta y de, bueno, las decisiones que van tomando. Pero, bueno, la España profunda, sí, la España profunda sigue existiendo y vivimos en esa atmósfera, ¿no? Es como forma parte de la idiosincrasia de nuestro país y creo que eso está muy bien cuidado, muy bien reflejado, ¿no? La España, bueno, de pueblo, de pueblos pequeños, pueblos con cazadores, gente que tiene armas en sus casas y, bueno, con unos roles que siguen estando muy determinados, ¿no? Y, bueno, pues, cómo se relacionan las personas, seguimos viéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí. Y también estar rodando en localizaciones naturales, eso es muy bonito porque genera muchísima atmósfera. O sea, no es lo mismo crear un plató que estar, de verdad, en una casa de pueblo o en la plaza del pueblo, en el campo, o sea, da otro tono también. Sí, ¿no? Porque de hecho casi que el escenario se convierte como en protagonista también, en un personaje más, de matadero. Sí, yo creo que tiene mucha fuerza y que le da, como te digo, pues eso, aparte de la realidad, también le da una poética especial a la historia. Pues estaremos muy pendientes a ver qué aura conseguís crear. Muchísimas gracias. A vosotros.